De los enlistados compadre, esto que se llama El Chavo y márquenle con Pazix Nacido en la Unión Americana Pero de morrillo me fui a tierras mexicanas A pelo cerca de Tamazula He nacido aquí pero para mí este es mi cuna Por la Sierra de Duragón pasaba muy buenos ratos Y en las cuatro y motos me ando paseando Mucho gusto me presento, soy El Chavo Eso que era sido mi deporte Me gusta pasear bien, sabe quién me conoce Unas del águila bien heladas Pero que sean rojas pa' pitear con la cebada Mi primo y una banda bailando con una dama Hasta que no salga el sol en la mañana Te repito de apellido soy Estrada A los diecinueve pa'l Gabacho Pa' probar mi suerte tú sin que dejar el rancho Trabajando pa' tener un peso Y una que trae el joya México de regreso Ya no son los de Diego Rivera Ahora son del franqui los que traigo en la cartera Y una vez al mes a culiacán Viajo muy seguido, por allá me gusta andar De una joven muy enamorado Es de Canela, por si se habían preguntado Bien la vida me ha tratado Así un regalador, se ayudará al que me supo dar la mano A los corrientes nunca los he soportado Buenos momentos y malos ratos Y dos veces cayó, son tres las que me levantó Era por lo bien, me lo he ganado Y las porredades porque se me ha chispoteado Que todo me sale mal, muchos dicen por ahí Errando y trabajando, miren lo que conseguí El chavito pa' la raza no se vaya a confundir ¡Vamos! 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 ¡Gracias!